Hola, bienvenidos a TSA. Hoy lo que les queríamos mostrar es la operación de Puerto Seco. Empezamos a operar hace ya algunos meses y lo importante ahora es que ya salió la habilitación final de aduana, que era algo que se trabajó mucho. Esta obra empezó por la necesidad de los arándanos. Una vez que los arándanos estaban satisfechos, se empezó a trabajar con el limón y ahora estamos empezando a trabajar a partir del mes que viene con el azúcar y eventualmente con legumbres, productos químicos. Estamos explorando todo tipo de oportunidades. Y surgió también por inquietud de los productores, mucho trabajo de nuestro equipo acá de Tucumán, José Cano, al frente del Plan Belgrano. Todo esto era temas del Plan Belgrano, de Domingo Amaya, de Silvia, que nos plantearon que esto sea un Puerto Seco, que él no ha necesitado un Puerto Seco. Y así lo trabajamos y hoy tenemos el primer Puerto Seco habilitado en un aeropuerto. Es algo realmente histórico esto. El ahorro se puede generar construyendo una ruta, pero también reduciendo este tipo de costos burocráticos o de tiempos y dándole velocidad al producto para poder salir. A medida que con la política de integrarnos al mundo que está llevando adelante Mauricio, vamos abriendo mercados, lo que vamos teniendo es necesidad de ir haciendo cada vez más obras de infraestructura y vamos trabajando al mismo tiempo y ser cada vez más competitiva. O sea, ahora con el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, que muchas cosas se dicen, son estas cosas. Que un productor de arándanos tucumano pueda tomar más gente porque necesita producir más, porque exporta más. Pero no solo la gente directa que trabaja en la cosecha o en la siembra, sino es el que produce las cajas. Estas que vivimos ahora, que iban con los limones de San Miguel, el que produce los pallets, el transportista que lleva el contenedor, el que le vende insumos. Es toda una cadena que no tengan duda que si seguimos en este camino en los próximos años, cada vez más se van a ir viendo los beneficios de esto.